Un día histórico en Vars, la capital del mundo de la velocidad hoy. Ivane Origone y Valentina Greccio han batido el récord de velocidad de esquí con 254 en la categoría de hombres y 247 en la categoría de mujeres. La categoría de hombres ha sido particularmente interesante con el récord del mundo cayendo tres veces en tres minutos. El héroe local Simón Billy, luego Simone Origone y luego finalmente su hermano Ivane Origone. Cada uno haciendo una mejor marca en cada bajada. Valentina Greccio de Italia, 247 km por hora, casi cuatro kilómetros más rápido que el récord anterior. ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz. No tengo palabras para describir mis sentimientos, porque cuando llegué aquí no creo que me hubiera hecho un récord fácil. Y este es el resultado. No tengo palabras. Tu esquí fue absolutamente increíble. Cómo te quedaste compacto y cómo te dejaste con la carrera. Te pareció mejor que cualquier tiempo. ¿Cómo fue tu carrera? ¿Qué piensas? Cuando llegué a la carrera, me pensé que es demasiado simple. No creo que me hubiera hecho una buena carrera. Cuando llegué a la carrera final, me miré el tiempo y me dije que es increíble. Para mí, fue demasiado simple para hacer esta carrera. No sé por qué. Ivane Origone, el campeón mundial aquí en Vaz, hoy en 2016. ¡Gracias! ¡Gracias, Ivane! Un gran agradecimiento. ¿Qué te sientes con un récord de Monde? No sé por qué me ha cambiado mucho este día. No sé por qué. No sé por qué. Y por qué. ¿Cuál es tu límite de esta carrera? No sé por qué. ¿Cuál es tu límite de esta carrera? Yo creo que no tengo que hacer un rato perfecto. No tengo que hacer un rato perfecto. El caño es más o menos la metoda de la carrera. Los esquíes se han cerrado y se han cerrado y se han cerrado. Y ahí, yo pensé que hice un rato perfecto desde aquí hasta la fin o no. Y yo no puedo hacer el aeroporto. Luego, yo corté la línea verde donde terminó el timing. Y yo pensé que voy rápido porque sentí el aire que se voló. Es rápido, es rápido. No sé si es 250 o 254. Luego, yo miré aquí y todo el mundo habla. Y yo lo hice bien.